Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 23 de marzo recordaremos a Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del Episcopado Latinoamericano dio convincente prueba de su fe y de su talante misionero, dejando su patria y su profesión para asumir la sede arzobispal de Lima acepta a los 39 años la ordenación sacerdotal en Granada, después la ordenación episcopal en Sevilla convocó concilios y sínodos para la formación del clero y la elevación moral del pueblo de Dios Su espíritu misionero lo condujo a predicar el Evangelio, bautizar y confirmar hasta los rincones más apartados de su arquidiócesis en prolongadas visitas pastorales realizadas con grandes sacrificios Como discípulo de Jesús vivió en oración y anunció la buena nueva, irradiando paz y alegría sin doblegarse ante quienes lo acusaban y contradecían Gobernó a Lima con voluntad pastoral y se dedicó a evangelizar a los pueblos indígenas con un amor conmovedor Estos pueblos lo llamaban Padre Santo Exigía para ellos un trato digno como a hombres libres y vasallos de la majestad real Pedía que se les enseñara la lengua castellana y respetó el Quechua y Aymara lenguas en las que se escribió su catecismo trilingüe y respetó el Quechua y Aymara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!